Tenemos en línea al Secretario General de la Unión Obrera Ladrillera de la Argentina, Luis Cáceres. ¿Cómo te va, Luis? ¿Qué decís? Luis Lauqué, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Luis? Bien, bien, acá andamos. Te quería preguntar primero, por supuesto, felicitarte. Hace unos días fue el Día Ladrillero y, bueno, de alguna manera que me resumas muy brevemente qué te pareció el acto. Estuvieron como funcionarios de gobierno y qué rescatás más del logro de los ladrilleros al frente de tu gestión, ¿no?, en el gremio. Bueno, sí, el día nuestro fue el 21 de agosto y lo celebramos en Santa Elena, Entre Ríos, con la familia ladrillera de Entre Ríos y acá en Buenos Aires lo festejamos el 26. Y con la presencia y la participación de la ministra de Trabajo, Kelly Olmos. Y la verdad que fue un encuentro, cada celebración es un encuentro o un reencuentro de las familias ladrilleras y siempre que nos reencontramos nos produce mucha alegría y es una reafirmación de este camino que venimos construyendo desde que asumimos la conducción allá por el 2015 a mediados del 2015. Y pese a que no ha tocado tiempo difícil, hemos logrado, y creo que el principal logro es que recontruimos nuestra organización con la participación y el protagonismo de la familia ladrilleras. Y eso realmente es muy importante porque a partir de la reconstrucción de nuestra organización tenemos la posibilidad de empezar a construir, a concretar nuestros objetivos y eso realmente nos pone muy contentos, pero sabemos perfectamente que todavía nos falta un camino largo para recorrer el contrato y que este año se produjo un hecho fundamental y estratégico que lo veníamos planteando, que a raíz de la característica de nuestra actividad, que es una actividad nacional que se compone de dos sectores, familias ladrilleras, de la economía popular, emprendimientos familiares y las fábricas ladrilleras, trabajadores con patrón y que necesitábamos una herramienta articulada con el Estado y con el sector patronal para poder discutir la realidad de nuestra actividad, los objetivos y regularizar esta actividad y de esa manera generar las condiciones para que las familias ladrilleras avancen en sus derechos y a fines de junio se lanzó la mesa sectorial de la industria ladrilleras dentro de la Secretaría de Industria de Nación del Ministerio de Producción, así que realmente ese es un hecho que va a definir el futuro de la actividad ladrilleras. Decirme una cosa, Luis, también ya que hablás del futuro de la actividad ladrilleria y el futuro de muchas cosas y de la producción y del trabajo en la Argentina, voy a ser muy concreto. Una, sentís que Javier Milei puede poner en peligro a partir de sus declaraciones, no solamente con el tema de los derechos humanos, sino con los temas laborales, con el tema respecto de los movimientos sociales, pone en peligro la estabilidad de los trabajadores por un lado, y por otro lado, sinceramente, el hecho de si es necesario que haya una movilización respecto de la campaña de masa, en favor de masa y en favor de un modelo que el gobierno ha ostentado, aunque con muchas dificultades económicas, cierto. ¿Cómo lo ves esos dos aspectos? Sí, creo que Javier Milei plantea claramente cuál es su proyecto. Su proyecto es volver a esa Argentina agroexportadora, que lo único que se beneficiaba era una minoría, la oligarquía. Y siempre hablan de esa Argentina que es anterior al peronismo, porque era una Argentina para pocos, una Argentina rica, concentrada en pocas manos, y la mayoría de nuestro pueblo condenada a la marginación, a la pobreza. Entonces quieren volver a ese proyecto, y para hacer, para poder construir ese proyecto, tienen que llegar al gobierno. Y una vez que lleguen al gobierno, llevar adelante, destruir ese proyecto que construyó el peronismo, con un Estado presente, con un movimiento obrero protagonista, con la organización del pueblo protagonista, con desarrollo industrial, desarrollo productivo, desarrollo científico, tecnológico, y además un proyecto con justicia social. Entonces este proyecto que representa a Milei es ese, volver a esa Argentina agroexportadora, donde compramos todo y no fabricamos nada, y donde se beneficia una minoría. Y hoy lo que está en discusión en la Argentina, no es solamente los derechos que podemos perder, lo que tenemos derechos, porque también ahí tenemos que poner sobre la mesa la realidad de millones de trabajadoras y trabajadoras que tienen trabajo, pero que no tienen derechos. Entonces, la única manera que nosotros podemos cambiar esta situación y profundizar un proyecto con justicia social, que incorpore a través de sectores que hoy, como recién decía, tienen trabajo y no tienen derecho, lo único que pueden garantizar eso, o el único que pueden garantizar eso, es el peronismo. Por eso, no solamente estamos hablando del presente, sino del futuro de la Argentina. Ahora, en la segunda pregunta es, ¿te parece que no hay movilización en apoyo de Sergio Massa? A todo nivel, ¿eh? Creo que nosotros fuimos a las PASO canchereando, no sé si es una palabra antigua. No, no, pero yo también la digo, quedate tranquilo. Fuimos canchereando, no, si, total, esto lo ganamos, son las PASO, es un entrenamiento. Y la verdad es que se, este, de todos los sectores se hizo la plancha, como si ya te hubiéramos garantizado el triunfo. Y la verdad es que no lo vimos, porque todos pensábamos, bueno, junto por el cambio, junto por el cambio, ya la RETA era prácticamente el, ya era presidente, aunque Patricia Burri iba, iba, digamos, iba mejorando en las encuestas. Entonces creo que las PASO nos dieron un, una trompada. Nos dieron una trompada, nos caímos como un boxeador, cuando le reciben una piña, se cae, y cuando se levanta, se levanta mareado, digamos, está segundo en recuperarse, si se recupera. Hay veces que no se recupera y pierde por abandono. Y nosotros estamos así. El peronismo, producto de la derrota en las PASO, quedamos golpeados, mareados. Y creo que ahora empezó lentamente a recuperarse. Y el sábado, o este sábado en Tucumán, que se va a relanzar la campaña, creo que vamos a empezar a recuperarnos. Y creo que tenemos todas las posibilidades de ganar, pero por eso necesitamos, digamos, un candidato a presidente, digamos, que realmente, yo siempre lo aclaro, yo nunca milité con Maza, pero tiene voluntad. Asumió desafíos, dos desafíos muy grandes. Primero, ser ministro de Economía, en un momento muy difícil. Y segundo, ser candidato a presidente en un momento difícil. Y eso hay que tener voluntad. Y realmente le está poniendo compromiso, iniciativa, sacrificio. Eso es fundamental, digamos, ¿no? El mensaje de Maza es su protagonismo, porque es el candidato a presidente. Pero también es necesario que planteemos un proyecto de país. Que el eje no sea lo que podemos perder, sino lo que podemos ganar. Porque si nosotros empezamos a asumir esa actitud de solamente pensar en lo que podemos perder, es una actitud defensiva. Y nosotros tenemos que ir por otro, digamos, tenemos que ir por un triunfo que nos permita estabilizar esta situación y empezar a construir otra Argentina, que le dé respuesta a las necesidades que tiene nuestro pueblo. Entonces, digamos, es el segundo elemento, digamos, el proyecto. Y tercero, es que los gobernadores, que los intendentes, que los movimientos populares, la CGT, el movimiento, el sindicalismo, todos juntos ganemos la calle. Y otro elemento que es importante, pero con las estructuras ahora no ganamos, es necesario la militancia. El plus que siempre históricamente tuvo el peronismo, fue la militancia. Porque el peronismo no es un movimiento, digamos, que gana partidos fáciles. Cada partido que ganó el peronismo, fueron partidos muy difíciles, y siempre se ganó con ese plus. que es la mística, que es la voluntad, es el sacrificio y el compromiso de construir nuestra Argentina. Y creo que con esos elementos nosotros tenemos todas las posibilidades de entrar primero en el balotaje y ganar las elecciones. Luis, te agradezco muchísimo tu participación en el programa, te vuelvo a felicitar. Cuando dijiste el 24 de agosto, el 21 de agosto fue... Te saludamos un poquito tarde, pero la vez pasada no pudimos encontrarte y no pudimos salir al aire. Te felicito por el Día del Ladrillero y Ladrillera. Y bueno, sí, estamos en contacto como siempre. Gracias por todo. No, un fuerte abrazo para vos y para todo el equipo y la audiencia. Gracias, Luis. Fue Luis Cáceres, Secretario General de la Unión Obrera Ladrillera de la Argentina.